Muy buenas tardes, un gusto de llegar a todos por medio de la gente amiga de Vida Sindical, que siempre nos acompaña en todos los eventos. Hoy queremos decirle que a partir del 18 de este mes, se comenzó a la entrega de útiles, mejor dicho, a la entrega de la canasta escolar, ya que le entregamos guardapolvo, útiles, mochila y calzado a los hijos de los trabajadores. Y se va a prolongar hasta el 29 de este mismo mes. Así que queremos invitarlos a todos los trabajadores que tengan hijos en edad de colar, que se lleguen hasta el gremio y lleven su bolso con los útiles escolares para los niños. Además, quiero recordarles también que a partir del mes de abril darán comienzo los cursos de capacitación, como todos los años, ya están abiertas las inscripciones, así que también los esperamos para que todos aquellos trabajadores puedan realizar los cursos de capacitación, que además de otorgarle el título de trabajador de edificio, le va a reportar esto un adicional del 10% del sueldo básico todos los meses. Así que los esperamos y bueno, esperamos que todas estas actividades que se están desarrollando en el gremio sirva para que mejoremos de alguna manera la situación difícil que estamos viviendo y además podamos capacitarnos un poco para seguir adelante y otro poco para que nos abra la posibilidad de sumar a nuestro sueldo unas monedas más. Así que muchísimas gracias, agradecido a Vida Sindical y bueno, estamos en nuestro gremio de lunes a viernes, de 9 a 17, esperando todas sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.